hola qué tal soy dos lu si tiene una mascota quédate conmigo en este vídeo porque te voy a enseñar a hacer estas chapitas personalizadas súper chulas no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todas las novedades empezamos para este trabajo voy a utilizar este molde de silicona que tiene tres tamaños de huesito y también la resina transparente de resin pro que tiene dos componentes a y b como siempre hay que empezar preparando la resina en este caso es una proporción de 100 gramos de componente a y 60 de b pero como son muy pequeños los moldes pues voy a echar 50 de a y 30 de b hay que mezclar durante tres minutos como siempre os digo para que los dos componentes se integren y luego el resultado el secado pues sea fenomenal porque muchas veces no hacemos las mezclas bien se nos queda la resina blanda chiclosa en fin lo primero que voy a hacer porque esto lo he aprendido a base de errores es ponerle un poco de aceite de bebé con un pincel al molde porque una vez rompí un molde en el primer uso porque se quedó pegada la resina así que así evitamos que se pegue le pone un poquito de aceite y listo también voy a poner esta anilla para reforzar el collar porque si el perro pega algún tirón o algo pues así evitamos que se rompan las colocamos ahí y listo ahora voy a ir llenando poco a poco con la ayuda de este vasito que es flexible los moldes de los huesos estoy utilizando como veis resina transparente sin nada una vez que he echado la resina voy a quitarle la burbuja utilizando el soplete pero si no tienes puede utilizar un mechero cerilla etcétera etcétera para hacer el diseño voy a utilizar tintas de alcohol porque voy a hacer el efecto explosión que tanto utilizo en mis vídeos el efecto explosión es muy fácil de hacer si no lo conoces simplemente y añadiendo gotitas de tinta de alcohol del color que más te guste y siempre tienes que añadir el blanco porque el que hace como que exploten los colores así que ya sabéis podéis incluir todos los colores que queráis pero el blanco siempre el grande lo voy a hacer en tonos así azules el del medio verde y amarillo y el de arriba rosa y amarillo también voy a poner un poquito de amarillo en el azul y así también se funden y se formarán verdes y ahora el blanco el blanco en cuanto lo aplicáis pues todo empieza como veis a reaccionar y lo bonito de esta técnica es que nunca sabe el resultado hasta que saca del molde la pieza porque es que es imprevisible no te van a salir nunca dos piezas iguales sin que le añadí otros colores pues podéis hacerlo ahora ahora el momento no luego que si no la liamos han pasado menos de 24 horas y ya puedo sacar del molde los huesitos la resina está un poquito blanda todavía pero se puede desmoldar perfectamente y veis ha quedado súper bonito no sé si lo veis pero voy a intentar acercarlo ahora para que lo veáis con detalle el verde ha quedado así también es bonito veis y el más pequeño vamos a ver cómo ha quedado también está chulo mira aquí de cerca podéis ver mira por detrás tiene un aspecto y por delante otro podría elegir el que más os guste veis cómo están las gotas a mí me encanta ahora voy a personalizar los llaveros con los nombres de las mascotas y para ello voy a encender mi máquina de corte lock click que ya os la enseñaré en algún vídeo y he puesto aquí los nombres de las mascotas conectamos la máquina elegimos el material que en este caso es vinilo adhesivo permanente colocamos en el tapete de corte el trozo que vayamos a cortar seleccionamos las letras y le damos a iniciar la máquina va a cortar en muy poco tiempo lo que le mandemos una vez terminado lo tenemos aquí veis con esta herramienta que es como una especie de garfio voy a retirar el vinilo tengo que decir que como yo soy novato en esto me ha costado un poco de trabajo pero con paciencia se consigue una vez que tenemos ya el nombre pelado vamos a trasladarlo al llavero para eso utilizamos este plástico que se llama transfer tape para transferir y lo único que hay que hacer es pegarlo y una vez que lo peguemos lo colocamos encima de del huesito pasamos la espátula y una vez que lo hemos apretado bien pues se nos queda pegado y tenemos nuestro nombre en el hueso hay pequeños trocitos que no he quitado porque es mucho más fácil quitarlo una vez puesto que esto puede ser un tipo un truco que os doy es mucho más fácil quitarlo después que en el vinilo y así vamos limpiando los trocitos pequeños que nos quedan esto está claro que cuanto más pequeñas sean letras más difícil será de hacerlo pero si tenéis letras para algún estuche alguna mochila algo que sean más grandes es súper fácil lo que pasa que aquí es todo muy minucioso veis y aquí estaría el hueso de león voy a hacer lo mismo con el de lora ya he pasado el nombre le paso la espátula y le quito los trocitos veis así queda y vamos por la última que el sá lo paso despego y listo así quedarían pero le vamos a poner los complementos que serían unas anillas de ésta y el juego de llavero veis lo podéis utilizar como llavero o colocárselo en el cuello a vuestro perrito y si queréis presentar lo mejor porque sea un regalo pues podéis hacer esto lo podéis meter en una bolsita con una tarjeta de hecho a mano con amor y así pues queda súper bien presentado cuál ha gustado más dejármelo en los comentarios león lola o elsa y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado si así no te vayas en dejarme tu dedito arriba y ahora en pantalla te dejo otras ideas que te pueden gustar no olvides suscribirte y activar la campanita para recibir gratis todos mis vídeos chao gracias